Bueno, pues nos sale esta carta, la carta del rey de copas. Esta persona está, como podrás ver, con ganas de poder decir que es lo que siente y lo que siente es mucho amor. Ahí está como esa fuente de vida, contenta, contento, de regocijo, de ese sentimiento, de eso que siente hacia ti. Al mismo tiempo, tú fíjate que carta nos sale, dice, está lleno de regocijo, pero al mismo tiempo con muchísimos temores. En este momento está con un gran viaje interno, con mucho movimiento a consecuencia de ese gran amor que siente por ti. Muchos miedos, pero al mismo tiempo también con mucha plenitud. Con mucha plenitud. Con muchas ganas, porque te ve una persona, wow, especial. Especial. Su mayor deseo es hablar contigo. Veo que está con muchas ideas y ideas muy grandes para compartir contigo. Aquí llega una invitación. Bueno, pues a pesar de que está temblando por este sentimiento que tiene hacia ti, ahí se han despertado un montón de maripositas en su estómago. Ahí está con muchísima fertilidad en esos pensamientos. Vamos a ver cómo están las energías de la persona de tu interés hacia ti. ¡Guau! Es una gran oportunidad, desde luego. Una gran oportunidad para crecer como persona y al mismo tiempo junto a una persona como tú. A esta persona le inspiras muchísimo. O sea, le viene una inspiración. Eres como su musa o su muso. Porque cuando una persona está totalmente enamorada, como estamos viendo en la lectura, es como que entra una inspiración brutal, pero brutal. Le inspiras muchísimo, muchísimo. ¡Qué miedo! Esto le da miedo. Es como, ¡guau! No puede hacer nada. No puede hacer nada. Aunque quisiera defenderse ante este sentimiento, no puede. Porque la verdad está en su corazón. Bueno, a pesar de que no puede hacer nada por cambiar estos sentimientos, aquí hay una circunstancia en la que es como que, como si no pudiera decirte nada, como si ahí hubiera un impedimiento que no pudiera decirte qué es lo que siente o qué es lo que pasa. Y es como que a sí mismo, es como que se está a sí mismo riñendo. Es una persona que a sí mismo se echa la bronca de decir, venga, esto ya tienes que tomar una determinación, no puedes continuar así, ¿no? O sea, su voz interna le reclama que no puede continuar en esta situación. Aquí tiene que ya tomar acción. Llega el momento de finalizar algo, pero llega el tiempo de cosecha, de finalización, pero también está esa gran oportunidad que le da al mismo tiempo seguridad, una seguridad para poder estar creciendo, para poder construir, manifestar sus propios deseos. Si tiene grandes expectativas, esto se lo dice a sí mismo, si tiene grandes expectativas, tiene que trabajar por ello, porque es una persona con suerte. Es momento de una nueva vida. Se hace reflexiones. Aquí estoy viendo una casa. Estoy viendo una prosperidad. La vida le dice, tú puedes tener tu casa como tú quieras y prosperar de la manera que a ti te convenga. Teniendo las ideas claras, veo que tiene una gran conexión en el tema de la espiritualidad. Está totalmente conectado, conectada. Es una persona con grandes experiencias. Sabe entender las cosas a la perfección y el mundo está en sus manos. Puede hacer lo que quiera. Crear su casa a su propio antojo y prosperar como quiera. Puede tomar la decisión que le dé la gana cuando le dé la gana. Porque además está totalmente enamorado o enamorada de ti. Siente mucho amor por ti. Es como si contigo el universo le hubiera premiado. Por eso no le importa nada. Por eso va hacia adelante. Sin importar si se cae por el abismo, si no se cae por el abismo. Ahí está el carro. A por todas. Es momento de recibir con los brazos abiertos lo que la vida le está dando. Y lo que la vida le da es un gran amor. Después de tanta desilusión dentro de su propia casa. Porque en su casa ha habido mucha ausencia. En su casa se han vivido muchas desilusiones. Pero desde pequeño, pequeña. Es como que la vida en su vida personal ha habido falta de amor. Y siente ese amor tan grande contigo que es como que la vida le está dando lo que no ha vivido antes. Por eso quiere luchar por esto. Sabe perfectamente qué es lo que hace. Y lo que busca es una liberación. por eso está con ese juicio para salir de un estancamiento para cambiar la forma de vida. De en vez de estar siempre pendiente y trabajando por todo lo que tiene por todo lo que ha conseguido todo lo que ha conseguido salir de ese bloqueo y ir hacia el amor. Una transformación es muy grande. Aquí veo una plenitud de almas. Es lo que siente esta persona contigo. Felicidad, alegría por esta unión. Llega el momento de crecer. Está con muchísima ilusión por lo vuestro. Muchísima ilusión. Es una vida totalmente diferente a la que ha estado llevando hasta ahora. Que ha sido más bien tema material por lo que tiene lo que ha podido conseguir o como se le amontonan sus ganancias. Tiene ilusión porque es como que la vida le está sonriendo porque ya no solo le da la prosperidad material sino que también le está dando la prosperidad en el amor. Y esto le ilusiona pero grandemente. Por eso ya está aburrido o aburrida de esa vida material y vacía y quiere esa sanación esa liberación. y finalizar recoger la cosecha y una finalización con pureza de corazón está con muchísimas ganas de amor sediento de amor a pesar de ese movimiento interno que tiene que efectivamente aunque le da satisfacción y son lo que desea pues bueno ahí tiene ese movimiento que al final esto es un éxito un éxito una gran responsabilidad pero también un éxito porque ahí hay circunstancias en las que va a tener que competir un poco porque hay personas que viven cómodamente a su lado personas que es como este cambio implica que se lleven lo que creen que es suyo pero es una persona muy generosa veo que va a estar que seguir compartiendo con los demás así que pueden estar totalmente tranquilo o tranquilas los que viven con esta energía que estamos viendo porque va a seguir siendo igual de generoso generosa ahora sí viene un cambio importante porque tiene totalmente claro que ya es momento de dejar el dolor y empezar una nueva etapa en su vida de trabajar lo que son los desapegos y liberarse liberarse un poco podemos decir de la familia además ha sido guiado guiada a profundizar en todo esto que estamos viendo además por justicia divina cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades y no cargar las responsabilidades de uno encima de los demás es lo que está diciendo cada uno tiene que ser responsable de lo suyo y no una persona cargar con los problemas de todos por eso viene una nueva etapa para todos en común veo a los que están en el entorno de esta persona y que esta persona daba la cara por todos y ahora dice no, no aquí todos tienen que contribuir cada uno con lo suyo y viene una etapa diferente para todos pero es que lo hace con mucha ilusión entonces como veo que lo hace con tanta ilusión y con tanto amor porque ve prosperidad para todos es lo que a esta persona le lleva a ir hacia adelante hay personas pesimistas en su entorno por supuesto por supuesto pero ahí está la lucha ahí está el ser valiente en nuevas ideas para todos en 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 expandir la conciencia en conjunto mira aquí tenemos la suma sacerdotisa el expandir la conciencia todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal y hacer un cambio de ciclo pero todos a la vez todos a la vez es una persona muy delicada a la hora de hacer las cosas pero también veo que es un líder o una líder con grandes proyectos con grandes proyectos con grandes proyectos para todo el mundo para que todo el mundo se desbloquee y empiece a a estar en paz que llegue la paz es lo que está buscando por eso llega esta liberación de ese rey de copas y esto es una gran oportunidad para toda la comunidad para toda la comunidad y además no pueden hacer nada por defenderse porque van todos a la una la prosperidad es para todos bueno veo que esta persona ha sido víctima durante mucho tiempo de su propio entorno entonces es como que ahí tiene esa mano amiga que le ayuda a salir de esa circunstancia de ser víctima de todos porque al final aunque pensara que no podía hacer nada que era o era o es la cabeza de familia y que responde por todo el mundo al final esta persona se da cuenta que lo que había es un gran apego por eso es su responsabilidad ponerse en un modo no autoritario pero sí hablar con autoridad porque es una persona muy sabia hacer las cosas muy lentas pero seguras a este cambio de ciclo a este a esta nueva etapa en la vida de él o de ella que implica también al resto ahí llega esa nueva aventura para todo el mundo y esa sanación de la hija de la madre de la bruja de la santa del santo que hay dentro de sí mismo y aunque esto a veces le pueda poner un poco pesimista porque pues bueno hay algunas personas que rechazan esta gran oportunidad ese cambio de ciclo viene unas no otras rechazan esto ahí está esa desilusión o esa decepción porque no quiere acompañarle pero ese cambio de ciclo se 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 hace llega además es por destino bueno así que a veces hay que elegir cosas o sea no queda más opción que tener que tomar una elección cada uno puede tomar la elección que quiera o hacer bien o girarse y cada uno que lea el libro que quiera no todo el mundo tiene por qué leer el mismo libro cada uno es libre de estar con sus propias creencias y quédase con sus propios bloqueos pero veo que esta persona lo que busca es una liberación aquí hay creencias por eso todos están mirando hacia lo que esas creencias familiares esas creencias del entorno de lo que sea pero aquí hay muchísimas creencias pero esta persona tiene otro tipo de creencia tiene su propio libro su propia historia su propia experiencia sabe bien lo que hace y le da la espalda a esas creencias a ese bloqueo que le creaban esas creencias y ahí está la liberación una persona muy inteligente segura de sí mismo segura o seguro de sí mismo de buscar su propia estabilidad ahí está el amor manifestando con éxito una familia y creando un nuevo hogar con una familia que realmente quiere que realmente ama estas son sombras porque están sus sombras pero también llega la liberación de sus propias sombras en el momento que le da la espalda a las creencias sea por religión sea por educación sea por conforme se ha criado lo que sea bueno pues ahí está esta persona haciendo esa ese cambio cambia otra etapa de su vida no se puede hacer nada porque la verdad está ahí ya contra la verdad no se puede defender es lo que hay hay que tomar un riesgo desde luego pero es una persona como bien hemos dicho es una persona muy generosa es una persona que le gusta ayudar a los demás además se lo puede permitir por lo tanto veo que el amor está en todas las partes tanto te ama a ti como también ama a su familia hay a cada uno con sus creencias lo importante es la liberación de ese rey de copas tiene una gran riqueza espiritual esto le lleva a veces pues poder hacerse daño si intenta involucrarse en el grupo por eso prefiere apartarse y también está ese juicio ¿no? es decir bueno miedos dudas de si podrá volver a estar con estas personas de igual forma si podrá volverse a reunir con ellos o con ellas para momentos de diversión pero veo que sí porque es una persona con una gran belleza interior entonces al final si está haciendo las cosas bien y sigue ayudando a los demás porque es una persona con muchísima es una persona que le gusta ayudar a los demás al final lo que hay que es una persona de triunfo que no se habla de victoria una persona que lucha pero con honor porque lucha desde la plenitud del alma receptivo receptiva a los demás de cada uno que piense o haga lo que quiera pero ese cambio de ciclo lo hace ¿por qué? porque busca su propia paz se conecta con su niño con su niña interior que hermoso hemos dicho que es una persona líder así es una persona con quien cualquier persona se puede apoyar con esto ha adquirido una gran maestría con el trabajo del desapego y de creación para todos al mismo tiempo trabajando ese desapego que hemos hablado y con total confianza se despega de estas personas se libera de esta circunstancia que estaba viviendo tiene nuevos proyectos nuevos negocios ahí pues tiene esa lucha porque esa lucha es como que está ahí pero también está ese gran amor esa satisfacción de ese amor de pareja que hermoso os veo muy bien a los dos aquí llega una sanación esta persona te ama muchísimo y le veo que ahora su alma es como que está en paz esas creencias eran muy fuertes y le hacían vivir una vida que no iba con él o con ella ya hemos visto que en su casa siempre han habido muchas ausencias en su casa siempre han habido muchas desilusiones han pasado momentos complicados entonces lo que más lo que esta gran ausencia ha sido siempre la del amor el amor que esta persona encuentra contigo se siente muy satisfecho satisfecha de ti y veo que tú de él o de ella también aquí hay una fuerte conexión entre ambos así que ahí está esa fuerza que tiene esta persona para salir adelante con esa energía de mago por lo que estamos diciendo ¿no? por esa gran ausencia de amor que ha habido en su vida es lo que la ha hecho realizarse como persona tener recoger esa riqueza espiritual encontrarse con su niño interior esa ausencia es la que la ha llevado a la prosperidad al placer de poder hacer esta transformación con calma el poder la la como diría el el placer de 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 poder haber reestructurado su vida después de haber vivido una vida de creencias y esto ya era tanto la acumulación que no tiene más remedio que llegar a ser una persona exitosa y finalmente se desapega ese bloqueo desaparece bien victoria éxito ha sido una persona muy inteligente segura de sí mismo para poder cortar con todo o sea con decisión con ganas de que las cosas cambiarán con discusiones porque esto no ha sido un camino de rosas dice que ha tenido muchas discusiones muchas desilusiones pero siempre ha sabido hacia dónde iba ¿no? o sea su voz interna siempre le estaba diciendo tienes que tomar una decisión esto tienes que tener claridad esto no puede ser tiene que haber un movimiento ver las cosas de diferente punto de vista porque estaba ya insatisfecho o insatisfecha ya aburrido aburrida esta circunstancia ya esto no daba más de sí una persona muy trabajadora puede que sea una persona autónoma una persona que trabaja por su cuenta o que tiene una gran responsabilidad tan sorpresa pero veo que es una persona de éxito de éxito mucha riqueza material ya contigo tiene de todo ahí está la felicidad de una familia feliz como a él o a ella le gusta mira el 2 de copa por fin al eliminar esa gran oportunidad que le da la vida de leer su propio libro y no el libro de los demás y las creencias de los demás tiene sus propias creencias en el amor grandes creencias en lo que es una relación de pareja y lo que es estar en armonía y en conexión aquí hay una fuerte conexión entre vosotros dos así que ahí llega ahí llega esta persona ha conseguido finalmente ver las cosas desde otro punto de vista porque cuando una persona tiene muchas creencias pues evidentemente cuesta mucho de romperlas incluso son como un finovelo que no ves nada pero victoria porque ha conseguido poder cambiar el punto de vista de lo que es la pareja a las creencias que le habían metido en la cabeza de lo que era una relación amorosa pues piensa algo totalmente diferente puede que sea algo que tenga que ver con la religión o no porque a mí no me ha dicho nada pero bueno como hay tantas personas pues también las religiones cada religión ve la relación de pareja de una forma distinta entonces aquí es lo que nos están hablando de que ahí tenían una forma les mostraban una única manera de amar una única manera de tener una familia o de vivir en comunidad pero esta persona lo ve de forma diferente y posiblemente tus creencias no sean las mismas creencias que la de la familia de esta persona y las creencias que tenía él o ella por eso no no estabas dentro de los planes de esa comunidad finalmente se ha hecho justicia ¿por qué? porque su comunidad su entorno le estaba como envenenando y esto no podía seguir adelante aunque fuera un riesgo y no pudiera hacer nada porque podría morir en el intento esa etapa va por ella hacia ese cambio o sea transformación porque de todas maneras está igual muerto o sea esto ya no podía continuar de esta forma o sea quiere tener una relación quiere tener una unión quiere formar una nueva familia es lo que desea tú date cuenta con con el mundo o sea eres su destino te ve como su destino ha tenido que tomar una elección lo tengo que elegir pues lo que elige a ti ¿por qué te elige a ti? pues fácil por lo que hemos dicho porque en su vida familiar siempre ha habido mucha ausencia de amor siempre ha habido muchas desilusiones momentos de separación momentos de transición feo mucho vacío emocional por eso decide desapegarse y buscar una nueva historia progresar es que ya lo que ha vivido ya lo conoce y lo que conoce no lo quiere se equivoca no se equivoca bueno no importa pero quiere cambiar su vida hacer nuevos planes y dejar de esperar a que algo cambie en cuanto nunca cambia nada porque siempre es lo mismo así que ahí llega la finalización llega el momento de cosecha ha tenido mucha paciencia ahora desde luego tiene grandes expectativas ha pasado un momento de transición pero ahí ha llegado la iluminación a esta persona y con esa iluminación ese progreso el estar manifestando lo que quiere y lo que quiere eres tú o sea la elección ya está hecha porque se nos vuelve a repetir lo mismo es decir esta persona ha tomado la decisión de estar contigo ha hecho un cambio brutal y el motivo es porque su vida era una vida vacía una vida aburrida una vida que todo el tiempo es lo mismo lo único que interesa es las creencias y la solidez económica ya está fin porque amor no aparece en ningún lugar ausencias todas las que tú quieras entonces claro por eso esta persona dice ahí os quedáis y me voy le apoyen o no le apoyen sean sus creencias o no su decisión está tomada y es tener una nueva casa un nuevo hogar contigo o sea puedes estar totalmente tranquilo tranquila de que ahí hay un movimiento y una decisión la decisión está tomada ya así que ese rey de copas o reina de copas ha tenido que trabajar mucho y muy duro no le ha pasado bien porque no le ha pasado bien pero ahí está el éxito después de ese de ese trabajo emocional ese trabajo que ha hecho ahí tiene el éxito ahí tiene la victoria además es una persona que estaba totalmente guiada o guiado a profundizar ahí está el antídoto del amor lo que ha podido transformar todo en positivo fíjate que palabra el antídoto del amor que a pesar de que hay personas que le rechazan y que no le apoyan esta persona está en una fase de que ya tiene la experiencia quiere salir de este enjambre pide ayuda a sus ángeles por eso tiene la guía divina y con total seguridad a tomar acción y a moverse porque al final todo lo que tiene se lo ha ganado él o ella mismo y nadie le ha dado nada ahí llega la sanación y el cambio